Este delicioso flan en 5 minutos, solo con 4 ingredientes y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. 5 huevos grandes, precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Una lata pequeña de leche condensada. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una cucharadita de ron. 350 mililitros de leche. Caramelo líquido en el molde. Vierte la mezcla, pasándola por un colador. Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno, con 2 centímetros de agua hirviendo. En el horno a 170 grados, una hora. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 3 horas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Estos deliciosos muñuelos de manzana en 5 minutos, solo con 4 ingredientes y quedan riquísimos. 2 manzanas. Un yogur. Un yogur. Un huevo grande. Una cucharada de azúcar. Un vasito de yogur de harina. Una cucharadita de polvo de hornear. Dos manzanas. Tienes que pelarlas y partirlas en rodajas. Quita el corazón de la manzana. Pasalas por la masa y fríelas en aceite caliente. Pásalas por azúcar. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso plan de nata en 5 minutos, solo con 4 ingredientes y queda riquísimo. 2 huevos grandes. 90 gramos de azúcar. 200 mililitros de leche. 500 mililitros de nata o crema para batir. Media cucharadita de esencia de vainilla. Caramelo líquido en el molde. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en el molde. Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo en el horno a 170 grados una hora. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 3 horas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso bizcocho de mantequilla en 5 minutos y queda riquísimo, super esponjoso y super tierno. 4 huevos grandes. 130 gramos de azúcar. 8 gramos de azúcar avainillado. Una pizca de sal. 150 gramos de yogur. 100 gramos de mantequilla. La ralladura de la piel de un limón. El zumo de medio limón. 230 gramos de harina de trigo. Y un sobre de polvo de hornear. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en el molde. En el horno a 180 grados 40 minutos. Mermelada de melocotón. Y almendras laminadas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Estas deliciosas galletas danesas en 5 minutos. Solo con 4 ingredientes. Y quedan riquísimas. Tenéis que probarlas. 180 gramos de mantequilla empomada. Bate un minuto. 100 gramos de azúcar glas. Bate un minuto. Tiene que cambiar el color a blanco. Tres yemas de huevo. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 250 gramos de harina de trigo. Y 30 ml de agua. Pon la masa en una manga pastelera. Y dibuja sobre una bandeja apta para horno. Guárdalas en el frigorífico 30 minutos. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Mételas en el horno a 170 grados 12 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos.